El Grupo de Medios de China ha publicado este miércoles 29 de diciembre una lista de algunas de las teleseries que se emitirán en 2022. Durante el Año Nuevo y la Fiesta de la Primavera se transmitirán telenovelas como Excelencia y Viaje de Toda una Vida. Durante 2022 también se retransmitirán otras 30 teleseries de alta calidad, entre las que se incluyen títulos como Naivei y Tornado.